¿Qué es la concesión de Casino Club? Justo viene este cambio de mandato que puede ser crucial para estas personas y creemos que en crisis no importa tanto lo que viene a ser la figura del casino porque la verdad que nosotros hemos presentado muchos proyectos en contra de la ludopatía y todo lo que los casinos traen, pero hoy en día no estamos hablando del casino, estamos hablando de 80 familias que dependen directamente de ellos, los proveedores que dependen de ellos y sabemos que el casino local siempre ha dependido para su mantenimiento y todo de mano de obra local. Entonces no representa un casino sino muchas familias que se van a quedar sin su puesto de trabajo. Nosotros presentamos, fue uno de los primeros proyectos que presentamos en materia de salud, la adhesión inmediata a la ley justina, la ley nacional que es para regular y dar un marco a la ablación de órganos y todo tipo de donación. Entonces nosotros solicitamos porque nos llamó la atención que a nivel provincial nunca se hizo la adhesión a pesar de que la ley nacional llamaba a las provincias a adherirse. Entonces de esta forma nosotros ya obtuvimos media sanción por un proyecto del diputado Vadillo para que la ley justina esté vigente en la provincia de Mendoza. Ahora simplemente estamos esperando que el Senado decida poder dar esa otra media sanción. Principalmente establece protocolos de salud y de logística para que los diferentes centros de salud donde hayan personas que sean posibles donantes puedan estar informados en el caso donde haya un accidente, por ejemplo. Entonces que la familia pueda estar informado cómo tiene que obrar, cómo tienen que suceder las cosas y hacer una interconectividad entre los diferentes centros de salud para que cuando haya disponibilidad de un órgano se pueda saber dónde se lo necesita y que en el menor tiempo posible esté disponible para el futuro receptor del órgano. Nosotros somos locos lindos ciudadanos que vienen a hacer política nueva y yo creo que a la gente le gusta mucho eso porque van a ver que no son personas fuera de lo común, son ciudadanos que están súper comprometidos con esto y que creen en lo que estamos haciendo.